Música Hoy nos toca comenzar con los periodos históricos de Roma, así que vamos por el primero, la monarquía. El periodo de la monarquía lo vamos a situar entre los años 753 al 509 a.C. Durante esta etapa se van a suceder siete reyes, los cuatro primeros de origen latino y los tres últimos de origen etrusco, ya que los etruscos se harán con el control de la zona. Los reyes romanos se dedicaron a embellecer la ciudad de Roma con la construcción de diversos edificios, dotándola de infraestructuras, como el alcantarillado y construyendo una muralla para salvaguardarla. Los reyes romanos concentraban en su persona varios poderes. Justicia, militar y religioso. El rey era la máxima autoridad judicial, dirigía los ejércitos y también tenía el papel de sumo pontífice. Eh, no te olvides de nosotros. Vale, vale. Durante la monarquía el rey va a contar con el payo del senado. El senado es una institución que está formada por los patricios, es decir personas provenientes de familias aristocráticas y terratenientes. Con respecto a la economía hasta ya no sólo se basará en la agricultura y la ganadería sino que además ahora tienen un papel importante la artesanía y el comercio, no tenemos que olvidar que Roma será un punto estratégico en las redes comerciales. Gracias. Gracias por ver el video.